y ahora me pregunto yo este ahora ahora me pregunto yo carmen por qué los retos de tomar sudallano los ganamos no te queda con un poquito y el segundo lugar hola jennifer número uno en las retos de coca a ver si tiene experiencia la coca del lago y la coca del lago con razón entonces carmen contarnos algo de tu de tu infancia como la viviste todo el tiempo a vivir en esta casa oa dónde desde que naciste acá cuatro años tienen de bien acá don lolo cuantos años son angie 25 años porque nosotros cuando nos acompañamos este vivíamos un tiempo allá con mi mamá luego nos fuimos alquilar una casa acá como una cuadra y allá estábamos viviendo cuando salió embarazada el barro también pero desde el dos mil uno hicimos esta casita mejor pero entonces en 85 39 años el 85 se vino para el carmen no es que nosotros antes andamos alquilando ajá y luego este una madrina de una hermana milla dijo que le iba a regalar iban a regalar una tarea ajá pero nosotros no era aquí donde vivíamos y no que era como una cuadra de aquí hay que tiene en contra a los lolo ustedes bichas bien dijeron siempre que vamos a una casa tienen que echarse a sus ayer usted ayer usted la casa de hijo y ahora la Andrea a usted pobrecito con el olor ayer allá 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 dejen que cuente la historia por favor ayer en el 82 una madrina de mi hermana que después de ellos dijo que le iban a regalar una tarea de tierra pero cadi que no era ni regalado sino que mi padrastro trabajaba con una dueña de los terrenos entonces era un mozo que tenía de... o sea permanente ahí y como no tenía dinero para pagar le iba acumulando las semanas de trabajo entonces allí se juntó a... en pago se puede decir por lo que le había trabajado y siendo madrina de la hermana Milla entonces nosotros vivimos tres años, de los 82 a los 85 en ese sector ahí que le digo como una cuadra pero el solar quedaba como en medio de lo que es el terreno entonces cambió de dueño los terrenos de un hijastro de la señora que le había dado el terreno a mi padrastro entonces le dijo que hicieran un cambio de terreno que moviéramos la ranchita de allá para acá porque allá quedábamos en medio y él lo hacía... nosotros conocemos aquí como guateras que siembran los animales y como nosotros teníamos... o sea mi mamá tenía un montón de gallinas que quizás un espacio así no alcanzaba para darle de comer entonces lo que no quería que los animales... le hubiéramos, le están... entonces nos venimos para acá en el 85 así fue como nosotros los movimos de acá para este sector acá y luego pues el que era dueño de este terreno se fueron todas las familias para Estados Unidos y vendieron los terrenos entonces ahora los terrenos volvieron a ganar a otros dueños ya no eran ni los originales, no quedaban terceros dueños entonces ya dividieron desde el solar así ya pusieron más de ciclón que decimos pero no los sacaron a ustedes no, porque cuando ellos compraron ellos sabían de que nosotros... porque nosotros legalmente no tenemos escritura porque nunca ellos quisieron legalizarlo pero respetaron por lo menos estaban conscientes de que nosotros ya teníamos el tiempo y acuerdo también verbal de los dueños orinales este palo yo me acuerdo que esta vecina aquí me lo regaló de este tamaño este... no había nacido Jelly todavía ¿este palo de mango? sí o sea que más viejo que vos sí, no había nacido Jelly porque... y se ve joven sí, mira como... como de hielo, mira yo como de hielo, mira yo como de hielo, mira yo y por cierto ya estaba así el palo, miren sí, así estaba este tamaño y viene el discote y cuando andaba y me lo quebró, me lo dejó a la mitad entonces por ahora... por ahora te veis que hay dos palos ajá porque cuando lo quebró este retoñó de dos, de dos ramas sí, así es que nosotros... no voy a ir a echar todos los palos allá cortaditos todos de la sede que se hacen a parrados se les caiga memo viejo jajaja 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 va, entonces usted usted no ha sido aquí en el Carmen sí, no ha sido en el Carmen ok entonces, usted conoce la familia de la Gladys ¿cuál es tu familia Gladys? pasita pasita el Carmen sí, pero había un señor que llamó a Ricardo Lara este... y es el que más recuerdo yo desde... pero sí... de la Lara ah... de la Lara y de la Lara y de la Lara porque de los que fueron aquel día... ellos son Lara yo por aquí se vi a esta del Carmen, del mero Carmen ¿dónde dijeron que vivían? aquí en el mero Carmen no, dijeron el Carmen los señores que fueron aquel Lidia sí es que los Viera son del Chile y ellos Lara son de aquí del Carmen tengo entendido yo sí, del Carmen la Lidia ¿sabe dónde está la Lidia? ahí está pues diga, usted ya Lidia de Chile ah... de Chile son los Lara también ah... ¿por qué no dice usted señora? los Lara son del Chile también ok me tomo una foto para enseñarte a él y vos conoces a quienes dijiste? a Yvonne a la Yvonne parece que dijeron no, es que él me mencionó el nombre pero... no, te acordaste muy bien solo me enseñó la foto de un hijo de ahí del Chile y a él sí lo conoce pero conocen barrio barrio nuevo ellos dijeron ¿verdad? ajá entonces este... Yelly vos naciste acá te creciste acá toda tu infancia adolescencia juventud todo y ahora que te he ido por allá ¿qué sentís? no sé no te he hecho tanta falta porque te he acomodado bien ahorita estoy en proceso de adaptarme bueno ya me estoy todavía estoy en proceso de adaptarme bueno ya me estoy todavía estoy en proceso de adaptarme un mes y medio es cabal esta bicha una semana y eso ahí ya está adaptada es como usted es como usted es como usted que se venga de allá para acá a vivir digamos acá barrio nuevo cremos que haría lo mismo es lo mismo no tanto así porque te adaptar con nosotros mismos no sale ni nada de eso el novio el novio ah no no nunca hemos estado así es posible uno o dos días fuera separados siempre yo no me fui para donde ajá cinco días se fue para donde una tía es una tía pero los cinco días nosotros nos desesperamos fuimos porque estamos acostumbrados ajá a estar todo el tiempo juntos nosotros y una familia unida nosotros y una familia unida desde que yo venía de trabajar aquí no íbamos a estar así tristos unos cuantos aquí nos inventamos cualquier tontera pero nosotros a divertirnos pues y nos sentíamos un rato de tarde un rato de noche sí o sea que una familia unida todos los cuatro aquí nos comiamos unos con otros y así quizás por eso es que ella le pero ella dice no yo le preguntaba no hombre me decía yo ya no quiero regresar al carmen me decía así me decía la carmen y te hacen falta tu papá si me hacen falta pero no hombre yo no quiero si voy a irme un día o dos ajá y tu hermano te hace falta no hombre ni verme quiere ni verlo quiero yo a él me decía qué hacían para divertirse el carmen o para pasar la tarde ¿sabes? ¿sabes? yo a mi tía Lupe bastante cosas por ejemplo poníamos una música llamada porque para la música fiesta es la mejor ligosa del 4K tenemos todos le echamos un poquito de sal y comienzo porque es el reggaeton y la bachata y salió a usted a bailar o que? no, es que nosotros vamos a los bailes solo ahí estamos y me vi de ella apartemos los medios porque estamos absorbando los que están bailando y los que se parten ellos le dicen los que están actuando ya le vamos a bailar el cantar a ustedes a los bailes, hay gente que hay parejas que son aburridas por ejemplo, imagínese que ellos la edad que tienen y van a bailar el gordomelo si la misma edad del gordomelo tienen el gordomelo ya le está pegando y mi papá tiene casi 50 años ¿cuántos años tiene? en julio voy a cumplir 50 años ah, ok imagínese que a pesar de todo pero el gordomelo ah, pues si ahí tiene razón porque para estas fiestas que pasaron ahí anduvieron ahí se nos caminó hasta que se lo van a bailar y yo decía pobrecitos aburridos están en la casa pero que usted disfruta sanamente ¿verdad? vaya, eso lo vuelo disfruta vaya, es que usted no toma Lolo de vez en cuando tenía problemas de alcoholismo ah, antes pero antes ¿hasta qué edad la dejó? no, si honestamente yo hasta que caí enfermo ah, ok sí pero no era agresivo usted cuando tomaba no, no, si es que gracias a Dios no tuve problemas aquí ni con la policía ni con los vecinos ni con los amigos que andaba tomando no, ni nada yo pues siempre si uno lo hace por pasar un rato alegre busca excusas por ejemplo el estrés vaya, escuchaste busca excusas no es que sea necesario ah, que yo creo que ya me estoy viendo yo no, era tu papajo escondido ha, ha, ha ha, ha